Música Estas jornadas, primeras jornadas de comunicaciones de movilidad académica e innovación pedagógica tiene por objetivo mostrar a la comunidad académica todas las actividades que venimos haciendo durante estos años de trabajo y la idea es marcar un hito para que estas jornadas se vuelvan periódicas, anuales donde el instituto de a poquito vaya mostrando todo su potencial y lo que viene produciendo es destacable que hay 22 trabajos presentados en las distintas áreas tenemos áreas de investigación, de ciencia y técnica, donde becarios ponen sus trabajos áreas de extensión, movilidad académica, donde nuestros chicos que viajaron al exterior nos van a contar su experiencia emulando un poquito lo que hace la Secretaría General de Placias Internacionales con su encuentro de becarios vamos a también tener una gran parte de las presentaciones, son innovaciones pedagógicas el instituto tiene una característica de tener un plantel docente simple pero este plantel tiene un alto grado de especialización docente muchos de ellos tienen hecho los profesorados universitarios y las especializaciones en docencia universitaria por lo cual es una dinámica constante la innovación pedagógica y tal es así que la mayor cantidad de presentaciones son en esa área y bueno, también vamos a tener nuestra oportunidad de premiar a los mejores trabajos va a haber una presentación, una inauguración, después va a haber dos oradores se convocaron a los equipos de la Secretaría General de Extensión para que nos cuenten un poquito sobre esta faceta de la extensión el instituto tiene una característica de tener por las dimensiones del instituto una buena cantidad de trabajo, de proyectos de extensión tanto a nivel de la universidad como a nivel de la SPU y tal es así que se presentan todos esos trabajos hoy y tenemos un alto grado de compromiso hacia la extensión y otra cosa que es algo nuevo para nosotros que estamos queriendo empezar a abocarnos por ello convocamos a un equipo de chicos de RIUNE para que nos cuenten un poquito sobre lo que es el Repositorio Instituto Nacional y las facilidades, las accesibilidades y los beneficios que tiene para que la comunidad cañiga del instituto empiece a participar también de esas actividades y después vamos a tener dividido en cuatro módulos las actividades va a haber una presentación de los chicos de movilidad vamos a hacer un pequeño break y después continuaremos con las presentaciones orales y pósteres de las distintas otras áreas que componen la jornada